Bueno mi gente, aquí el Mafioso Gamer nuevamente Les voy a traer un videito aquí sobre Utilizar el Pokémon GO Hack Esto es con iPod, iPad o iPhone Que ya esté Jailbreak En el video van a poder apreciar Que tienen que bajar, como lo hacen Y todo, y les voy a explicar Para que sirve este hack de Pokémon Recuerden mi gente que este hack de Pokémon GO Es como para uso de De experimentos, como quien dice Yo lo usé dos veces Lo he usado todavía No he usado más nada Caminé desde un punto hasta Guaynabo Y seguí caminando hasta Bayamón Para probar a ver si funcionaba en la Y el muñeco se movía lo más bien Llegaba, aparecía un Pokémon por ahí Y si los quería coger los podía coger Pero no los voy a coger porque no voy a estar gastando Cogiendo los Pokémon porque la cuenta no la estoy usando Yo estoy usando la legal Este, pero recuerden este hack Es con un iPod, iPhone o iPad Jailbreak Para Los Android todavía no hay Supuestamente se rumora que hay Pero tienes que tener solo el root Y pues Yo no lo tengo el mío root Y tampoco lo quiero root Este, nada más mi gente Aquí viene el video ahora Espero que el Entiendan bastante Le saquen provecho Si tienen alguna duda Me lo pueden dejar en comment Y yo con gusto les contestaré A la mayor brevedad posible Y recuerden que este Hack Es bueno Como voy a decir Es un poco al frente Es muy bueno Para cuando estás buscando ese Pokémon Que no has encontrado No lo tienes todavía Y te salen en el mapita aquí En el nearby Pero no lo tienes todavía Y estás buscando Matando Buscando No aparece Pues con eso lo pones Lo encuentras Y ya sabes dónde va a estar Y tú vas directamente ahí No te tienes que estar matando Eh, ¿dónde está? Que si está por este monte Está por acá Este y lo otro Mi gente Espero que les guste Sin molestar más nada Y sin coger mucho tiempo Ok mi gente Primero que nada Como ven Tiene que estar jailbreak Como ya he mencionado Este es mi iPod Eh, ven que tengo Cydia Le dan click a Cydia Te abre la página normal Eh, en Source Vas a Source Si no tienes el Source Porque obviamente no lo vas a tener Porque todavía no te lo he dado Le vas a dar Edit Y Add En Add te dice ¿Ves? Enter Cydia APT URL Le vas a escribir el Add Pero aquí yo tengo ya las puestas Ven donde dice Beta Unlimited Apps Punto com Eso que dice Ahí Ustedes lo van a escribir En el donde le explico ahora mismo Luego que escriban ese Van a escribir Que dice CodePokes Van a escribir Lo igualito que aparece ahí Mi gente Tan pronto hagan eso Vienen aquí Le dan Beta Unlimited All Packages Va a buscar Que diga Pokemon Go Plus Plus For Pokemon Que es este Le das click Le va a dar Modify Le va a dar Ahí me sale Install Porque ya lo tengo instalado Pero le va a dar Install Luego de eso Hacemos lo mismo Hacemos otra vez lo mismo Pero esta vez Con Pope Pokes Ven aquí All Packages Le dice Master Ball Te dice Fixes the start of Crash En Pokemon Go Ok Tu le vas a dar ahí Y install Lo otra vez Yo no lo tenía Install So Porque tenía otro Y el va a hacer Esta configuración Va a reload data Va a seguir Bajando Bajando Todo depende De internet Como esté funcionando Bueno esto estoy haciendo Desde Mi iPad Porque yo no lo uso mucho Lo que pasa es que Pues Vi esta idea Y decidí compartirla Con ustedes Para alguna gente Que la quiera utilizar O sea que le aprovecho Le voy a poner pausa Lo que esto sigue ahí Configurando Mi gente Ok gente Volvemos ¿Ves? Cuando ya esto está completado Le dice Restart Springboard Le das ahí Ella lo que va a hacer Es como que va a Coger otra vez El celular O el celular Por lo que sea Y va a reiniciar El programa otra vez Completo Tan pronto esto reinicio Seguimos el procedimiento Mi gente Ok mi gente Ya reinicio el sistema Venimos aquí Buscamos Pokémon Go Le das click Depende de que IOS tenga Yo tengo el 8.3 O sea Yo tengo esto Sinceramente Yo lo encontré Guardado una gaveta Y decidí intentarlo Porque esta baja Aquí ya El se tarda bastante Le voy a dar Pause Pause lo que Empieza la aplicación Ok mi gente Se tarda como Vamos a ponerle como 30 segundos A empezar Ok Ahora el juego Esta normal Como pueden ver No hay nada Diferente en el juego ¿Verdad? Ok Porque puse el juego Sin el Sin el hack Para que vieran Donde esta Te lo veo otra vez El juego es normal No hay nada Para Diferente Ahora le voy a poner El juego otra vez Pero En hack Ok mi gente Tuve que poner otra vez Instalar Pokémon Go Plus Porque Al hacerle un Restart Al programa Como Yo tengo que No se salve siempre Se borra Y tienes que volver otra vez A instalarlo Por eso está saliendo Esta hora Ahora le das a restart Pero ahora Como lo instalaste Sale con el programa normal Vamos a darle un break Ok mi gente Ahora ven Que hay como Que un joystick Miren esto Se mueve Ñeco Cuando yo quiera Que se mueva Estela M Es Para que te de Toda la información Tienes aquí El settings Tienes mapa Tienes IV Para saber los Pokémon Que tienes Tienes flag Ese flag Es como si Vamos a suponer Que tenga un huevo Tu le das ahí Y es lo que hace Es correr en círculos Por ahí Para que el huevo Pueda hash más rápido Tienes 4X Que esa es la velocidad Que tu quieras Que el muñeco Se mueva de sitio a sitio Lo puedes cambiar 1X 2X Y 4X Tienes este muñequito aquí Que tu le das clic Y esto lo que hace Es que si yo le doy aquí El se mueve para ahí ¿Ves? Para no tener que usar El joystick Tu lo aguantas Y el sigue moviéndose Tienes esto Otro de esto Es para volver a tu inicio Tu sitio de inicio La casa ¿Ves? Y el va Otra vez La casa significa Que el va Directamente A donde Tu GP ya salió Al principio ¿Ves? El muñeco llegó A su destino otra vez El mapa Mi gente Mira lo que pasa Con el mapa El mapa te sale ¿Verdad? Sabes donde tu estas Tu busca Donde tu quieres estar Vamos a suponer Me dice pizajo Que yo quiero ir por pizajo ¿Verdad? Walk here ¿Verdad? Le das done Y el va a caminar Directamente A donde esta pizajo Pero a la velocidad Que tu lo pongas Yo lo puse A 1x So él va Bien lento ¿Ves como me sale El mapa Que ahora hay Pokémon y eso? Pues Vamos a modificar Si sale uno Para que lo puedan ver No, no sale ninguno Voy a ponerle Paz un momento Y voy a Caminar por ahí Para que salga uno Para que vean Lo que pueden hacer Ah mira Ahí salió uno Ok Cuando ven ese circulito Le dan click Al circulito Ahí Ok Le di click creo No No lo coge el click Ok Dame un segundo Ok mi gente Este No le di nada ¿Ves? Este Ve donde estáis Estoy en el mismo sitio Pero como me sale El Pokémon El circulito Le da al mapa Y te dice Que el Pokémon Está ahí ¿Ves? Y le quedan 8 minutos Para Irse ¿Verdad? Pues tú vienes Como ya sabes Donde está O puedes caminar Así O lo puedes dar Con el mapa Como tú quieras Le da walk here Done Y le podemos subir La velocidad Para que suba ¿Ves? Para que suba un poquito Entonces ¿Ves? Mira Mira ¿Ves? El va a pop up Ahí Y tú lo coges Como de costumbre ¿Verdad? ¿Verdad? Costumbre Está con la camarita Voy a quitarle la camarita ¿Ves? Es idéntico al juego Mi gente ¿Ves? Tira Mala mía Que estoy grabando Y tirando Ahí Es idéntico al juego Mi gente ¿Qué ventaja tiene esto? Ok Si tú estás por relajar Pues lo puedes hacer así Hay veces que el programa Se cae solamente Automáticamente Pero Hay mucha gente Que utiliza esto Porque como ya no hay Pokémon Radar Poké World Poké Visión Pues ahora mismo Este Pokémon Donde salió Si yo quiero Yo me Yo me Voy a mi celular Y me voy A ese sitio Exactamente Antes de esos 8 minutos Y ese Pokémon Me va a salir Ahí mismo Esto es Buena ventaja Diría yo Pues para alguna gente Que Como el Radar Tú muy bien Saben que ya no está funcionando Tan bien Porque no te salen los pasos Ni nada Pues Es una buena forma De Encontrar Donde está el Pokémon Que te sale en el Radar Que no encuentras Y así pues No gastas tiempo Buscándolo Todo depende De Si tú quieres hacerlo así Si no quieres hacerlo así Mi gente Eso es Esa es descripción suya Yo le aconsejo Que si lo hagas Crean Una cuenta Que no vayan a utilizar Que no se vayan A hacer Porque van a coger Los Pokémon Pero Que no la quieran Utilizar mucho Y en la cuenta legal Pues como ya saben El Pokémon Salió Ahí donde está Mi muñeco Eso es Un mall Entrada del mall Pues yo voy a ese mall Con mi cuenta normal En mi celular Que uso Y me paro ahí Y no va a esperar Ni dos segundos Y el Pokémon Va a aparecer ahí Mi gente Ahí tienen una Pequeña demostración En descripción Le voy a escribir Los links Que tienen que tener Para si no lo tienen Hackeado Este link Como bajarlo Y la dirección De los dos Que les di en siria Que tienen que poner Cualquier pregunta Duda Saben que pueden Hacerla en los comments No olviden darle like Share Subscribe Si no lo han hecho Y si ya están suscritos Pues gracias por su patrocinio Mi gente Espero que les guste God bless Aquí el mafioso gaming Trayéndole a ustedes El tutorial De hack pokemon go